Muy buenas a todos, yo soy Chinkelly, bienvenidos al octavo ya episodio de Alclan de Snortfinger. Vamos a posicionarnos ya para atacar a nuestros antiguos aliados, que ya le hemos reventado una vez. Vamos a volver a hacerlo, ya que nos lo piden por aquí, pero para tener las claims necesitamos tener caballería. Así que vamos a hacerles caso y vamos a pillar también caballería, o pasar la misión y pillar los claims. Se ha formado de Triarchy por aquí, que son goblins. No sé si hay algún otro goblin, creo que no. La Nomis Hirschi ha ido un loco, y mira, Cester Mark va también totalmente loco. Laurent ha ido más al sur, ok. No hay goblins por ahí, están todos muertos. Tenemos que hacer estados cliente para pasar una misión. Vale, tenemos Shock and Out and Wraiths. No sé si estamos más tierra, louder or low. Chemicals, Weapons. Vamos a favorecer a los Pharmaceuticals, que lo necesitamos también para Experimental Psicotics. De momento están 22.9, así que nada. Ahora que tenemos claims, vamos a atacarlos. Y vamos a favorecer a los Pharmaceuticals otra vez. Y así estamos más cerca de 30. Y no sé qué podremos pillar. Pongo que bastante territorio. Lo que pasa es que podremos colonizar también, con los tres colonos que tenemos. La fortaleza de Cracktumbor ya ha estado mejorada. Tier 4. Y mejorar Berkalkozenath. Voy a poner Metropolis. Voy a hacer uno a uno cada vez. Vale, vamos a firmar el APA pillando todo esto. Buen cacho de provincias que hemos pillado. Y así que podemos utilizar los colonos. Tenemos ya a level 7. Podríamos llegar a level 8. En el Harathor Doom. Ya que tenemos ya 100 de desarrollo. Así que puede estar bastante bien. Vamos a intentar ir de expedición otra vez en Idaq's Nest. Quiero mandar siempre a tope, porque no sé qué nos esperará por ahí. Yorkad's Dam. Dam Second Stage. Tenemos que volver a construirlo. No sé cuánta pasta nos tendremos que gastar en esto. Creo que sea worth. A ver, generamos suficiente para permitirnos. Pero tenemos que tener poder administrativo. Cosa que no tenemos. Voy a enfocarme en administrativo. Y tenemos reforma de gobierno. Tier 11. Ciudadanía. Nos da moral de ejército más de 10%. Y si vamos por aquí, en moral. No somos ya primeros todavía. Pero esto nos está quedando que da gusto. Eso sí. Vale, vamos a mirar ya la expedición. Perfecto. Atravesando el muro ese. ¿Puedo quemar o podemos cortarlo y atravesarlo? Vamos a cortarlo para no alertar a nadie. Y somos ricos. Muchos tesoros. Bueno, 150 de luz. Todo el mundo que quería buscar la gloria del final no lo encontró. Pues ahora lo tenemos para nosotros. Pharmaceuticals. Game Influence. 34. Perfecto. Podemos pasar a la misión. A través de los años de experimentación legalmente cuestionable, los Pharmaceuticals han inventado una nueva línea de narcóticos. Los psicotrópicos esencialmente son igual que los narcóticos, excepto que son en cada aspecto amplificado. Están siendo unos bestsellers de nuestros clientes, o al menos de aquellos que sobreviven a partir de la primera dosis. Y nos desbloquea una invención. Nudel Nogin Elixir. Que es esto, tío. Nudel Nogin Elixir nos reduce la corrupción y nos da coste de consejero reducido. Y nos desbloquea BeFoodle Administrators. Hemos pasado a la misión BeFoodle Burocracy, que todavía no. Vale, tenemos que garantizar un privilegio estamental. Vale, voy. Nudel Nogin Elixir. Tenemos que cargarnos uno. Voy a cargarme el de Tradición Republicana. Y ya tenemos un accidente. No creo que nos perjudique mucho. Y voy a pasar. Nudel Nogin Elixir. Tenemos que tener courthouses por aquí. Vales de las provincias de fortalezas enanas. Y tener eficiencia administrativa menos 10%. Como van los expedicionarios partidos. Van bastante bien. Verá un evento. Sentry Spiders. Son más grandes que unos enanos, tú. Y con coraza casi metálica. Matémoslos lo suficiente para dejar algunos para estudiarlos. Armor Shells. Mola. Vamos a profundizar en Harazol Durm. Porque antes voy a construir la mejora de todas las cosas. Me cago en nada. Ya volví a atacar. Kalisto Sovik, cómo no. Si no ataca, no está contento. Pues buena suerte pasando por las provincias. Defensividad. Es el tío que más nos ataca. Vaya pesado. Tiene bastante disciplina. Si no ha cambiado nada. La cosa. Pues tendremos que movilizar los ejércitos. Hay trampas en el pasillo. Vamos a gastarnos oplais para desactivarlas. Ganamos moral. Perfecto. Sonidos raros que estamos escuchando. Fortifiquémonos por si acaso. Ahora será un eco o algo. Ya verás. Vamos a atacar a estos tíos. Y stack wipe. Venga. A mamarla. El primero y stack wipeado tú. Mierda. El que me ha salido ahora no lo he visto. No he leído el evento. Bueno, no pasa nada. Ya nos enteraremos a ver qué está sucediendo con las arañas. Mira que son pesados estos tíos. Son unos cuartos con mucho desarrollo. Todo lo que quieras. Y con muchas tropas. Pero tocan mucho los huevos. Qué colores más estridentes en general. Un tsunami de arañas llega. Oh dios. Qué ha pasado. Algo aparece al doblar en el túnel más adelante. Chocando contra una pared antes de detenerse frente a ti. Es una araña solitaria. Realmente diminuta. Los ocho patas se mueven con desesperación. Mientras intenta enderezarse. De repente el rugido que había estando construyéndose lentamente en el fondo. Se detiene. Y hay un momento de silencio interrumpido solo por el susurro del aire. Y el golpeteo de las patitas mientras la araña solitaria corre junto a nosotros. Luego. Siguiendola alrededor de la curva en el túnel. Llega la tormenta. Cientos de miles de cuerpos negros y chirriantes se abalanzan por el túnel hacia nosotros. Una marea de arácnidos vivientes que truena hacia nuestras filas con la fuerza de un maremoto. El rugido regresa de repente. Golpeando nuestros cimpanos con toda la fuerza de un trueno repentino. Acompañado por el extraño susurro del aire rancio. Mientras es empujado frente a la pared de arañas. Como una ola de proa ante un gran barco. Hay una esperanza de refugio. Ni ninguna oportunidad de resistir y luchar. No tenemos más opción que huir. Por el bien de todos corran. Ah que sigue. No podemos luchar contra las oleadas de arañas. Y con el miedo en nuestros corazones y nuestra mente en casa. Tratamos de escapar con algunas bajas por el camino. Poniendo un poco de distancia entre nosotros y la oleada de arañas. Emergimos en una cueva bastante grande y abierta. Trazando una nueva ruta desesperadamente para encontrar la salvación. Esto no se ha acabado todavía. Todavía escuchamos el rugido arácnido detrás de nosotros. Pero al menos tenemos un momento para ver nuestros alrededores. Y continuar corriendo. Perdemos 200 soldados y 0.5 de moral. Vamos a ver qué tal. Y mientras tanto pasa todo esto. Estamos en guerra con nuestros archienemigos. Simplemente porque solo nos toca huevos. Los Calistos Sobik. O como se llaman. Madre mía que pesados estos tíos. Todavía no hemos recuperado aliento de nuestra huida repentina. Pero hemos puesto suficiente distancia entre nosotros. Para decidir qué hacer. Qué es lo próximo que tenemos que hacer. Nuestras decisiones tienen que hacerse rápidamente. Así que si se difiere de opiniones. Pues lo más seguro es que la palmemos todos. Si no nos ponemos de acuerdo rápido básicamente. Como líder de la expedición es tu decisión de qué hacer. Continuamos corriendo o miramos alrededor para encontrar algún lugar donde esconderse. No sé si yo creo que es mejor correr. Pues seguimos corriendo y hemos perdido algo más de ejércitos. Seguimos corriendo claro que sí. Y no estaba atento y se nos ha encargado a todos tío. Mierda. Vamos a construir un montón de artificieros. Que son los que más tochos son. Bueno continuamos corriendo ya. O paramos. Paramos ¿no? Y ganamos 150 de loot. Vale bien. El camino está despejado hacia el nido de Gidabs. Oy oy oy. Vamos a contratar otra vez 10k. Y después ya veremos qué hacemos. Vamos a mejorar el segundo tier. Vale perfecto. Uh ahora somos inmunes a elementos de Pur Uniforms. Creo que lo tenemos actualmente. Vale mola mola. Lástima que justo esta provincia sea Mithril. Ya que cuando lo mejoremos al tope. Quiero decir a Seda. Y se nos cargará el Mithril. Pero bueno. No sé si es necesario acabar de hacer lo de Gidabs Nest. Podemos hacer la expedición aún así. Y ver qué tal. Decreit Damm. Vamos a construirlo ya de Adapert. Una vez por todas por favor. Es infinito esto. Están palmando la mayoría de soldadescas que tienen ellos. Así que eso nos beneficia. Porque tenemos bastante más soldadescas que ellos. Uck, Damm. Mejorado. Perfecto. Ahora qué tenemos que hacer. A ver. Tener eficiencia administrativa negativa. Será difícil. Tenemos que aumentar bastante el disturbio. Vamos a la Gidabs Nest de una vez por todas. Y después ya veré si quiero mejorar eso o no. Estamos en guerra con estos tíos. Pero no aparece. No sé qué están haciendo la verdad. Bueno, están a tope esto. Vamos a aumentar la expedición. Perfecto. The Broad Lair. Ahora estamos en el dominio de Gidabs. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo para prepararnos. Afilar las armas. Y preparar los pergaminos mágicos. Let the fight begin. A ver qué nos depara. Probemos algunas trampas. Encantamientos mágicos encima nuestros. Vale, bien. A ver qué es esto de Advanced Tuabobar Rail. Corte Desarrollo Local. Menos 20%. Tradepower. Más 4. Supply Limit. Más 20. Bateamiento del Estado. Más 300. Bateamiento del Estado. Más 75%. Extensión de la institución. Más 150. Provins Governing Cost. Menos 50%. Y State White. Menos 10%. Están de todo 8. Nat Be Rod. Más 93. De comercio. ¿Cómo? ¿Qué cojones hay aquí? Ah, vale. Es por lo del túnel de Marjol. Te ahora entiendo. Estaba flipando. Hay colores. ¿Cómo que el 23 extra? De barbaridad. Pues vamos a construirlo, claro. Que comience la batalla. Derravenous Brut Mother Gidabs. Madre de todas las arañas. Maestra de la oscuridad. De Underdark. Vamos a atacarlo antes de que se dé cuenta de nuestra presentidad. Metacaos. Vamos a ver. Otro de Baseman Power. Perdido en Almizgir. Por envenenamiento de aire. Y ganamos 5 de Pandemonium. Utilizar la trampa que hemos preparado. Vamos a ver. Mientras la bestia ataca hacia nuestras fuerzas. Activamos la trampa que hemos preparado antes. Docenas de barriles llenas de pólvora. Caen a la cabeza de Yidab. Parándola en seco de atacar. Y dejándole muy herida. Nada. Somos Big Brain. Bien, bien, bien por nosotros. Vamos a atacarla. Vamos a cargar con ella ahora. Tentar quemarla. Ahora que está herida. Preparar el Anti-Venom. Porque si no, nos joden. Vale, 200. Hemos perdido 200 de... ¿Verdad? Es que... Tenemos ahora toda la tropa de arañas. Vamos a atacarlas. Y seguir hacia Yidab. Vale, bien. The Teethlic Rebellion. Greg's Last Stand. Vale. Un pavo que se llama Greg. Que quería... Quería gloria o algo. Bueno, pues está muerto. Vaya payaso. Y no sé qué nos interesara tener. No tengo preferencia. Vamos a ganar Pandemonium esta. Argagnogone. Siguiendo Yidab hacia la parte trasera de la cueva. Hemos llegado a la parte más alta de la caverna. Con túneles por todos sitios. Hemos de saber dónde está Yidab. De dónde se ha metido de todos esos sitios. Yidab. Vamos a mandar reconocimiento. Puede estar en cualquier lado. Hemos perdido 400 soldados. Aragnogone. Ahora lo entiendo. Para ver importante. Nuestro... Nuestros fuertes han de estar mínimo. Tier 2 todos. Que de hecho lo que podemos hacer es... Acabar en nuestra capital. Para sold boom. Esto está el Tier 1. Esto es una diferencia. Vamos a desarrollarlo. Vale Tier 2. Esto igual. Este Tier 1 no puede ser. Vamos a ver si tenemos el de desarrollo reducido. No. Voy a pillar el de... El de comercio. Perfecto. Vamos a buscarla ahora usando magia. Me la hemos encontrado usando magia. Y no tenemos magos. Rarete esto. Un día 100 de capacidad de artificieros. Vale. Se ha escapado la araña. No la hemos matado. Se ha escapado la araña. Pero ahora tenemos G-Dub's Nest. Ok. Mola mucho estos... Supongo que lo de la Belintian y todo eso son... De que tienes... Son histor... De que ya han construido la historia. Y tienes que ir haciendo los pasos. Y ir varias veces y toda la pesca. Bastante guapo. La verdad. Vamos a cargar nuestras tropas. Joder. Hemos activado... Se hemos despertado de golpe tú. Vaya mega batalla que se está montando aquí tú. Venga. A tu casa. Y nos deja firmar la paz. Por dinero. Mejor que nada. Vale. Este es de tier 1 también. Esta es de tier 1 también. Y esta es de tier 4. Vale. Tenemos que construir. Old Samar's Deer. Dulce Vath Hatun. El de por aquí también tenemos que construirlo. El de Hull Yorkard. Si pillamos Gorbura también Gorbura. Así que tenemos Curro por delante. Vamos a Ashradevs. A ver qué encontramos por ahí. Que también es de este laberintian y no sé qué hostias. Voy a mandar tropas. Vale. Tenemos tecnología administrativa 22. Lo que nos desbloquea otro grupo de ideas. Supongo que nos rentará ir a administrativas. Para el coste de creación de núcleo o algo así. Pero no me convence. Supongo que es lo más lógico por eso ir. Expedición en la Ashradevs. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Nos ofrece alianza Bizant. Bizratankness. Vamos a aceptar contra Ashradevs y contra Gordorstun. Puede estar bastante bien. Lo único es que nos cuesta que tengan este fuerte. De Shats. Hundir. Esto es nuestro por derecho propio. Así que tendrá que abstenerse. Detenerlo. Vamos a explorar de Ashradevs. Hay como un precipicio. Hay un abismo increíble. Vamos a bajar con un acuerdo. Hay por ahí setas. A ver. Si hacemos de RP. Lo más lógico es que se coman todo lo que pillen. Si intentamos ser un poco precavidos. Es mejor el de abajo. Así que voy a ser un poco más precavido. Uh. Han añadido un ore nuevo. Molten Corea. No. No sé qué estoy diciendo. Hay una cascada. Y detrás. Encontramos unos cuantos tesoros. Empire Engine. Nos da coste de creación de núcleo menos 100%. Esto puede ser bastante bomba. Hiking Operations in Cooktear. Me parece correcto. Orla Zamazdir. Y hasta Acier 2. Genial. En las profundidades. Hemos llegado al punto más bajo que hemos podido encontrar. Hemos encontrado un templo. Ok. Vamos a ver qué tal es el templo. Supongo que es esto. Ofralglarf. Nos da fuerza misionera. Más 2%. Y Abelerun. No sé si mejorarlo. Es que tenemos Mithril y Mithril. Es potente el Mithril. Last Stage. Este será el último. The Great Dam. Vamos acercándonos al tope del Pandemonium. Drug Plumat Seduction. Mucho de tradición republicana. Y nos perdimos 5 de Pandemonium. Nos ha salido un poco mal. Vamos a intentar hacer Curry Favors con la nacionista de Elfos. Que estamos aliados. Y así después podremos luchar contra Arcos Dune. Sin problema. Y cargarnos Tribbing Arrow. También. Vamos a profundizar. Por aquí también. En Amaldarthad. Se llame. Vaya nombre es tío. Y el siguiente será Durvath Hatun. Que tiene 20 por algún motivo. 20 de base tax. No lo entiendo. Vamos a construir una catedral. Vamos a convertir alpías. Y todas las esculturas. Cave Goblin. Claro que sí. Centauros. Fuera. La Foundry. Infrastructure. En Crack Dunborn. Local Good Spiritus más uno. Me gusta la idea. Y The Great Dam. La construcción final. No sé cuánto dinero nos hemos gastado aquí. Muchísimo. Finalmente será completada. Vamos a construir ayuntamientos. A Tutiplen. Así podemos gastarnos más cómodamente también. El poder administrativo. En mejorar los edificios. Esto tenía universidad. No sé. Vamos a aliarnos con Sharyjant. Vamos a aliarnos con Sharyjant. Nosotros no están aliados. Los de Arcorstun con Sharyjant. Solo buena alianza práctica. Busilar, Marhorst, Sekdir y Geterata. Por cierto. Si estaban aliados con estos tíos. Creo que si hay túnel aquí. Mejor hacer una fortaleza. Tier Maxim. Por si acaso. Y construir un ayuntamiento cuando pueda. En Huljorkad. Vamos a mandar colonos en Gorgurat. También la tendremos que mejorar. Nitral Doom es el level 4. Menuda expedición. Ars Raadeth. Vamos a enviarlo otra vez. ¿Cómo ha quedado esto? Ernat Beer. Podemos mejorar la fortaleza. Por aquí también. En Berkalkozenath. Berkalkozenath es tier 4. Lug Deer. Se está mejorando. Vale. Nos queda el de sur de por aquí. Que ya hemos convertido la cultura. Así que genial. Voy a expandir infraestructura también. ¿Cómo va la nuestra expedición? Hemos llegado al fondo de todo. Y vamos a empezar a buscar o a explorar mejor dicho el templo antiguo que hemos descubierto por ahí. Opa. ¿Dónde hemos encontrado Mithril? Mira aquí. Otra provincia más de Mithril. ¿Cuántas tenemos? 7 provincias. Voy a quitarme lo del Diplorep y lo de Befudel Administrators de momento. Voy a darme el de daño de artillería desde la parte de atrás. Y lo del Nogging. No sé qué. No sé cuántos. Vale. Vamos a utilizar. Ya se acaba la tregua contra Alistos o Vavac. Voy a insultarlos. Les he dicho mamahuevos. Y The Chill. Vale. Quitamos edictos que ya tenemos. Esto es casi a 100 de tierras de la corona. Una iglesia. Siguiendo nuestra aventura en la torre. Hemos encontrado un edificio que se parece que forma parte de una iglesia o algo similar. Algún lugar donde rezar. Se sienten extrañamente fuera del lugar, dentro del laberinto. Los exploradores están deseosos de ver qué nos depara. El interior del edificio está bastante dejado. Partes del tejado están rotos. Lo que hace que avanzar a través del edificio sea una tarea bastante difícil. Eventualmente tenemos que atravesarlo. Uy. Encontramos. Removemos toda la mierda del medio. Encontramos bastante loot. Bueno. The Sanctum. Finalmente hemos llegado al centro de este lugar. El lugar donde emana la extraña presencia que hemos sentido. El santuario interior de la iglesia está amoblado con exquisitas columnas de diseño intrincado. El altar es una verdadera belleza de albañilería. Y la estatua detrás es grande y imponente. Pero distante y extrañamente espiritual. Representa una criatura similar a un gusano rodeada por dos columnas acanaladas que se curvan hacia adentro. En el extremo del gusano se encuentra la cabeza con la forma de una rebanada de pastel ancha. Dos pequeños ojos brillantes en la esquina inferior y elegantes patrones serpenteados que crecen hacia los bordes. En la base dice su nombre. El Ascendido. Un título extrañamente adecuado. ¿Dónde más irías desde aquí? No es posible ir más profundo. Arriba es la única dirección. De repente una risa resuena en la cámara. Desde la estatua salió un fantasma riendo con la misma imagen del que estaba contenido. Y empieza a gritar. ¡Ascender! 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 Antes de agarrar o mejor dicho incorporar los tesoros amontonados en el altar y volar hacia la oscuridad. ¡Persigámoslo! Bueno, pues nos hemos encontrado un fantasma. Bueno, se nos ha escapado, ¿no? A ver, tiene sentido ser un fantasma, ¿sabes? Con todo el tesoro que habíamos encontrado y se nos ha pirado. Bueno, vamos a mandarlos otra vez para adentro. Hemos mejorado una vez más esto y nos da la fuerza misionera. La especialización de Mithril Doom. Tenemos cuatro opciones, tú. Este es importante, ya que es el que tenemos de Mithril. Fundición, Metropolis, tema artesano. El artesano todavía no hemos hecho ninguno. Especializado en artesanía. Vamos a hacerlo de artesanía. ¡Uh! Black Damestar Bullets. Disciplina más 5%. Esto mola. Vamos a investigarlo. Lo sumamos bastante bien de capacidad de gobierno. Suficiente como... ¡Hola, hola! ¿Qué es esto? Oportunidad de inversión. Podemos perder 11.000. 30%. 40% de 5.000. 20% de 22.000. Y 10% de 55.000. Esto es bastante fácil de hacer. Simplemente tenemos que sumar todos los resultantes. Por ejemplo, menos 11.197 multiplicado por 0.3. Sabemos la posibilidad. Y si lo sumamos todos, saldremos ganando. Lo más probable es que saldremos ganando. Así que voy a arriesgarme. Y somos ricos. ¡Nos ha tocado 55 cada tú! Nos ha tocado lo mejor. Había un 10%. ¿Qué haremos con tanto dinero? Pues... No lo sé, la verdad. No lo tengo muy claro. Pero somos asquerosamente ricos ahora, ¿vale? Business opportunity, claro que sí. Pero bueno, lo dejamos por aquí en este episodio. Me va muy lagueado ya el fucking juego. Mira que todavía tenemos contenido para hacer. Para aburrir de los de Alclan. Así que todavía nos quedará unos cuantos episodios. Así que poco a poco aquí tenemos el desastre también, creo. Todo esto tendrá más contenido. Se expandirá el árbol, creo. Así que nada. Tenemos un montón de expediciones para ir haciendo también. Y... Varias guerras que luchar. Lo final de todo supongo que sería atacar ya The March y The Command. Que bueno, tienen medio millón de tropas. Tendremos que ponernos las pilas. Creo que el siguiente que iré será o a cantidad o a calidad. Para darle más caña. Y diplomáticas también tendríamos que... Tendríamos que pillarlas simplemente para la... Provins Warscore Cost reducido. Pero bueno, tarde o temprano lo que haremos también es quitarnos... Las ideas de expansión y cambiarlas. Pero bueno, eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Dejame en los comentarios qué te ha parecido. Y no... ¡Uepa! Más dinero. 11.000 más. ¿Qué queréis más? No, voy a poner el de arriba para desarrollar. Y eso. Lo que iba diciendo. Si queréis apoyarme directamente podéis uniros a miembros del canal. Y sin nada más que decir. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.